El nombre de Vivian Villagrán se convierte en una piedra de tope. ¿Qué otro antecedente podemos agregar justamente al rol que ha tenido la superintendenta de Casinos? Bueno, esta semana estuve reporteando el tema porque al comienzo daba por hecho que Enjoy se había acogido al decreto 77 con esta problemática de que se había acogido antes de que fuera legal. Fue la propia superintendenta quien salió a decir que no era así, que Enjoy no había solicitado aún acogerse al decreto 77. Entonces la segunda pregunta que cae de cajones, bueno entonces, ¿por qué no se ejecutaron las garantías y por qué no se le revocó la licencia? Reporteando este tema, me encontré con una consulta que le hace la superintendenta a Contraloría el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Le hace una consulta a la Contraloría diciendo, mire yo he revisado toda la normativa y no tengo más, me parece que no tengo facultades para aprobarle un nuevo plazo a Enjoy. ¿Qué le parece a usted? Y el Contralor, esto que se le pide es un dictamen, pero no hay ningún precedente previo de que un servicio público considere necesario consultarle a la Contraloría sobre sus facultades. Las facultades de cada servicio y de la superintendencia están muy claras en la ley, por lo tanto, esta pregunta que le hace la superintendencia a la Contraloría no se entiende en ese minuto. Más tarde, el 29 de enero, el día que estaba a punto de vencer las garantías de Enjoy en Viña, y después que el presidente firmara este decreto, pero que, tal como se ha dicho, no cumplía todavía todo su procedimiento legal, la superintendenta dice, mire, dado que la Contraloría no me ha respondido esta pregunta que yo le hice, vamos a suspender el procedimiento, vamos a ponerlo en stop hasta que la Contraloría me responda. Fuentes de Contraloría que yo he consultado señalan que esa conducta es totalmente inapropiada. No se puede un servicio decir, bueno, como la Contraloría no me responde, yo no voy a actuar hasta que la Contraloría me responda. Un dictamen, lo saben los abogados de Derecho Administrativo, no se demora menos de seis meses. Entonces, más bien parece una leboleyada, si me permiten la expresión. Esto significa que desde una interpretación, por lo menos siguiendo las leyes, uno podría interpretar que desde el 29 de enero hasta que en Joy empieza el trámite para acogerse este decreto, que fue solo la semana pasada, la superintendencia de Casinos estuvo actuando fuera de la ley. Me he enterado también que Contraloría acaba de decidir, en respuesta al informe que le llegó del Congreso sobre la investigación en este caso, ha decidido iniciar una auditoría a la superintendencia de Casinos. O sea, la Contraloría no solamente va a investigar el fideicomiso ciego del presidente Piñera, también va a investigar los posibles actos fuera de la ley que pueda haber cometido la superintendencia de Casinos. Desde ese punto de vista, no creo que sea propio que la superintendencia se retire, porque una vez que un funcionario renuncia, es muy difícil luego investigar. Podría ser una salida que la favorece más que asumir las responsabilidades que le corresponden en el caso.